El Guerrero, venga para acá Quédense ahí sentaditos, quédense ahí sentaditos Los inmortales de Galán, vaya para eso Yo voy a pedirle a los que estamos aquí que le regalemos un aplauso a este sonido El sonido es espectacular, fuerte, 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 fuerte Porque para escuchar buena música o música dura hay que tener buen sonido Y este es un sonido es aire acondicionado, oye Toto, gracias por regalarnos un aplauso Gracias por regalarnos un aplauso Turno para el señor del Guerrero, Villel Pinto Villel Pinto se está enfrentando musicalmente, literalmente a el timba que timba Al rey africano, Rui Rey De mucho malá, venga por acá Pinto, vamos a anunciar para cómo hablar tanto El primer tema, Villamú, salsa africana Segundo, el queso Tercero, la confesión Y cuarto, un clásico Este es el señor Don Guerrero, DJ Vito La Fanta Camino 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 ¡Gracias!